Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo mami y tú eres la mía